Cuán falso fue tu amor, me has engañado el sentimiento aquel era fingido solo siento mujer haber creído que eras el ángel con el que había soñado con que te bendecen noticia grata no por eso te odio ni te desprecio aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras soy un necio espero a que te pongas más barata porque algún día bajarás depresión con que te bendecen noticia grata no por eso te odio ni te desprecio aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras soy un necio espero a que te pongas más barata porque algún día bajarás depresión no por eso te doy Gracias por ver el video.